Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho, diez y seis Ah, son fiebre, ay, me voy a matar, es el otro güey Los piratas atacan los campos de cultivo de Hoyt, han plantado bombas y debemos... ...desactivarlas Vale ¿Listo? Falta... ...Flitchgreeeek Y en pocas palabras, que mata a todos FUAT Se ha muerto Ha habido una pelea Ya, Hoyt enviará a sus perros para limpiar esto Bien ¡Desactivaré la bomba! ¡Cúbreme! Dos y activa, dale, dale ¿Hay solo una entrada? No hay dos Me quedo aquí. Bomba desactivada, eh. Mentira, aquí no hay nadie. Hostia. Hey, ¿tú? Fuego, 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 fuego. Quieto. Joder, p***. Fuego, mucho fuego. Eh. Pa' penejo. Oh no, uso la gerinda. Vale, dale, dale. Dale, compa, yo te sigo. Lo que se está quemando eres tú, no yo. Yo te lo protejo. Dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. ¿De dónde? ¿Pero qué tanto lío? Si el mínimo no parece. ¿Estás tonto? Oh, munición. A mí. Ah, pues si estaba tonto, fue a dar vueltas. Es muy pendúpido. Aquí hay otra. ¡Cumbra la espalda! ¡Protegar esta bomba! Mentira. Sube al tejado por la escalera. Ah, me dio subiendo. Normal. ¿Dónde? Vale, ese no lo doy. Ese le di. Vale. ¿Ya? No le doy, eh. Vale. Disparo mejor si está apuntando. Tiempo siempre real, no fake. Teh, 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 teh... Asipu ocu 약간. Vale. Ah, si es un plente. Wocos si nada. O eras duém. Lo voy a visitar. Vale, yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo. Hostia. Vale, le di. Le di. Vale. Lo veo que sí tenemos tiempo. Excelente tiro. No. Uh, no. Yo protejo, yo protejo, crack. Aquí hay vida. Oh no. Oh no. Hostia. Me equivoqué, me equivoqué, por cierto. Vale. Hostia, hay granaderos estos. No, 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 no. No, 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 no. Dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. Vale. Le doy. Eh, ¿quién más? ¿Quién más? Ah, aquí. Vale, no le di ni una. Porque estamos pendejos. No me miro ni madre. Vale, la cargamos y veamos eso, ¿no? Vale. Hola. Pendejo Es que los veo, pues no los veo Con eso de que tengo droga todavía ¿Ya oye para qué era esto? O sea Hostia, puta Hostia, hostia ¿Vale? Pendejo, no dura nada Pendejo, no dura nada Mi arma, mi arma No, mi arma, por favor No, coño Le diré a Hoyt que trabajas conmigo Así te ganarás su confianza, ¿ya? Aún así necesito la lista Ya, es verdad Creo que sé dónde podría estar Cerca de una colonia minera Abandonada en el valle Vale, echaré un vistazo No olvides sacarle una foto a los culpables Que viva el porno Bueno, como ven si no son ciegos Vamos a la siguiente misión Que estaría por el sur Bueno, acá supuestamente Pues ya el carro de oro para abajo Este es el sitio Era aquí Debo conseguir fotos de los cabecillas Sí, ¿cómo? Ah, para allá, ¿no? ¿Tengo que ir para allá? O tengo que tomar Poche Ya, ya No, por ahí no Se cayó No era por allá Pero por allá Vale, pero lo encuentro es que llegamos rápido Vale, es por acá, ¿no? ¿No hay gente? No, no hay gente Hola, por allá ¿Hay gente por allá? ¿De irnos? ¿De irnos? Hostia Suposamente soy equipo de ir No me pueden ver A la buena Estoy trabajando, ¿eh? Estoy trabajando No se abre el fuego Si no lo digo yo ¿No estamos aquí para matar gente? No ¿Qué hora? Coño Yo lo voy marcando De paso Ya que Ya que pues Después ayuda, ¿no? La buena es Eh, de paso Voy a dar esta plantita ¿Sí? No sé Yo solo paso aquí Como que fuera a mi casa La buena es Compa Bugeao El 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 bugeao Bueno Me voy Hola, buenas Soy cuate Hola, compa Soy cuate Desde aquí Lo veré todo bien No puedo matar Espero que no llueva Hola ¿Me muerto? ¿Por qué no? El que quedas ahí, ¿vale? ¿Y ahora? Allá, ¿no? Ah, cócimo Vale Hostia Va a ser fuerte ¿Sí? No Es la lista de conspiradores Tengo que hacerme con ella ¿Eh? Vale, entonces Y Lolina Oh, no Comisa No, penejo No 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 Soy cuate Soy cuate Soy cuate ¿Qué? ¿Sí? Gente Pendejo No dura nada Hostia Pendejo No dura nada No, punte bien Espérate, güey Tranquilo, tranquilo Tranquilo ¿Vale? No Ya Quieto Me cago en ti ¿Eh? Me cago en ti ¿Eh? ¿Vale? ¿Quién me estoy esperando? ¿Quién está esta gente? Mi arma ¿No está mi arma? ¿No? ¿Eh? ¿Qué tonto? ¿No está mi arma? De nada A lo de la chica Vale Ya ahora puedo subir Normal ¿No? ¿Me pueden decirte sí? Por favor No ¿Dónde estaba mi cobertura? ¿Qué tonto de la mía? Tampoco se ve ¿Qué tonto de la mía? ¿Vamos, Hugo? ¿Por aquí? O sea ¿Me explico? No, pendejo No, se da la pinche vuelta No, pendejo ¿No ves que no veo nada? O sea, me están dando. ¡Catura! O sea, acaso. Bendición, ¿no? ¿Puedes decir que bendición? ¡Para me digan el destino! ¡El pendejo! ¡El pendejo! ¡Jeje! ¡Esto no tiene buena pinta, tengo que salir de aquí! ¡Adiós! ¡Ufa! ¡Casi! ¡Casi me mando! ¡Cabrón! 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 ¡No, no, 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 no! Vale, por aquí. ¡Hostia! Pero qué parada, joven. ¡Qué parada! ¡Me suro, me suro! Vale. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Te gustan mis memes o te gusto yo? Bueno, estamos llegando en el jefe máximo, el jefazo. Hola, venez. ¿Cómo va la misión de matar a Hoyt? Soy más fuerte que nunca. Dile a Citra que va a ser todo mío. No te preocupes. Estoy siempre al lado de Citra. El Buu. Con tu mejor cara de póker, solo tendrás una oportunidad. Venga. Venga, a por todas. Ese es Foster. Ah, gracias, Sam. Échate un pitillo. Tú, siéntate. ¿Dónde está esa lista de traidores y tus fotos? Aquí. Buen trabajo, chico. Toma, vamos a celebrarlo con un coiba. Ha sido todo un espectáculo. Lo siento, no fumo. Te preocupa el cáncer. Eso es una gilipollez. El cáncer no será lo que te mate. Ah, veo que quieres formar parte de mi círculo, Foster. Pero verás, sé de qué va la gente. Eres muy inquieto. Vas de trabajo en trabajo sin comprometerte. Nunca me he sentido realizado. Ah, bueno. ¿Sabes el secreto para que los empleados sean felices? El miedo. Bueno. ¿Mis aficiones? Cocinar, pintar, el cine, el MDMA. ¿Y las tuyas? Me gusta cazar. Ah, a mí también. La ocupación más noble. Pero yo solo cazo piezas grandes. Puedo ofrecerte viajar a los mercados de esclavos de Río, Hong Kong, Nueva York. Esta es una empresa global. La globalización es el futuro. Conseguir cosas que vienen de muy lejos. Mira la industria americana. Pon en un, dos, tres, en unas lentillas, para que cuando vaya a ponérmelas en los ojos, pueda saber si están al revés. Eh, ¿por qué uno, dos, tres? Y no ABC. Así las pueden exportar a todo el mundo, directamente para mí. ¿Y qué pasa cuando las llevo puestas? ¿Que no ves los números? No es alucinante. Es el progreso en acción. Es la civilización. Pero claro, hay gente que no lo pilla. ¿Ves ese barco de ahí? Lo tengo secuestrado. Con toda la gente que va a bordo. Pero el cliente... no quiere negociar fuera de las fronteras de su país. Bah. Prefiero las grabaciones europeas. Los metales de las orquestas americanas son demasiado rimbombantes. ¡Eso es lo que pasa, Foster! ¡Justo eso! Hago que mis esclavos vengan de todo el mundo. Es igual que con las lentillas. Mi producto es universal. Ahora, quiero que hagas una cosa por mí. Tengo a un prisionero ahí abajo. Quiero que averigües quién es. Y ante quién responde. Luego, dale una paliza hasta que no se tenga en pie. Sam te echará una mano. Genial. Estaré mirando a través de la cámara. Tengo pocas ocasiones de ver a otro profesional en acción. ¡Vamos! ¡No me decepciones! No puedo ser GG, ¿no? Tengo que bajar entonces. ¡Ey, calvito! ¡Ahí sí! ¡Mentira! ¡Uuuh! ¡Qué cosa es buena! ¡Hostia, qué cosa es buena! ¡Hostia! ¡Mentira! ¡Soy una bestia parda! ¡A la verga! ¡Ese soy yo! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Oh, molesto! ¿Algo más? ¡Oh, molesto! ¿Vale? ¡Hola! ¡Helen! ¡Por aquí! ¿Cómo acaba esto? ¡Hazlo! Y hoy se fiará de ti. Créete tus propias mentiras. Y recuerda... Sonreír... Ante las cámaras. Este es el prisionero al que hay que interrogar. ¡Joder! ¡Riley! ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¡Dime tu nombre! ¡Ah! ¡Riley Brody! ¡God! ¿Quién te trajo a esta isla? Mi hermano. ¿Y ahora dónde está Jason? ¿Dónde? No lo sé. ¿Cree que estás muerto? ¿Para quién trabajas? ¡Aquí pregunto yo! ¿Dónde se ha llevado a sus cuatro amigos? Joder, no lo sé. Yo solo quiero salir de aquí. La cámara estará en un bucle de 38 segundos. ¡Riley! ¿Jason? Estás vivo. ¿Pero qué coño? ¿Estás con ellos? No, te sacaré de aquí. A ver. Bueno, ¿dónde está Grant? No está aquí, pero yo sí. 26 segundos. Vale, nos largamos. ¡Ya! ¡Nine! Para eso, mejor pégate un tiro tú mismo. Tenemos que engañar y matar a Hoyt. Distraeremos a los guardias y Riley huye. ¡Nine! ¡Nunca saldrá vivo de aquí! ¡Hace caso! Vale, apenas puedo moverme. ¡Nueve segundos! ¡Hazle daño! ¡O Hoyt sospechará! ¿Qué? ¡Cinco segundos! ¡Mira tú hazlo! Puedo soportarlo, pero oye, prométeme que volverás a buscarme, ¿vale? Pues, a mano. ¿Lo vamos a ver? No, no es que yo quiera, pero... Están obligando, ¿eh? ¡Ay, no! ¡No se metas en hoy! ¡No! ¡Hostia! ¡Eso va! ¡Hostia puta! ¡Eso sí duele! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hasta mí me está durmiendo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¿En qué me he convertido? En un pirata. Creo, no sé. Yo necesito salvar a mi hermano. ¡Eh! ¡Buen trabajo! ¡Le he sacado su nombre! ¡Sí que sabes usar la zanahoria y el palo! ¡Me das buenas vibraciones, chico! Oye, quiero que vengas a jugar al póker conmigo. ¿Sam? También estás invitado. Hablaremos de negocios. Cuando quieras. Estoy a tu disposición. Bien. Genial. Me encargaré de que Sam te avise. ¡Nache de póker! ¡Ja, ja, ja! Lo quiero. Muerto. Tengo un plan. Primero desactivaremos las comunicaciones de Hoyt y volaremos el almacén de combustible. Tras confundir a su gestapo, lo mataremos en la partida de póker. Y salvaremos a Riley. ¿Tienes bien, ya? Sí, perfecto. Ya. Ven al almacén cuando hayas cortado las comunicaciones. Así, sus hombres estarán sordos y ciegos, ¿ya? ¡No! 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 Ey! No mamen, un 75% de los que ven mi contenido, no está suscrito al canal, si tienes huevos, dale al botón rojo, y si tienes muchos huevos, activa todas las notificaciones y comparte esta madre, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.